Lo que va a ser todo lo que rodee al partido, la experiencia que puede vivir el hincha de Bois viniendo a alentar a su equipo en este partido amistoso de preparación. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Volperu, un gusto siempre. Gracias, buenas tardes. Qué lindo esto de incentivar al hincha a seguir al equipo incluso en la época de para, antes de que retorne el torneo con el clausura. Sí, bueno, tenemos un mes y medio casi sin fútbol, sin fútbol local. Y era importante reconectar con el hincha antes del inicio del torneo clausura. Este va a ser un buen partido, dos equipos grandes, un Callao versus Lima. Y nada, tenemos un buen marco público, casi 6.000 personas que van a asistir hoy al nivel de grado. 6.000 entradas han vendido, o sea, es más o menos la cantidad de gente que esperamos hoy día que llegue conforme vaya pasando la tarde, 6.000 personas. Sí, igual los hichas a veces compran de última hora, así que esperamos que sea el número un poco más alto, pero vamos a tener un buen marco para un gran partido. Están tratando además de que sea una experiencia venir al estadio, no sea solamente venir a ver un partido de fútbol. Sí, por supuesto. Nosotros tratamos siempre de mejorar la experiencia del hincha de primer campeón, con salsa, con temas gastronómicos, con experiencias con nuestros sponsors, activaciones y más, teniendo también acciones de pertenencia. Tenemos justo ahí un letrero que dice Callao Perú. Parecido a la Euro, ¿no? Parecido a la Euro, sí. Sí, pero básicamente es para hacerle sentir al hincha que es local. Este es nuestro estadio, hemos sido locales de aquí desde el año 96, así que tenemos que seguir mejorando la infraestructura del estadio para poder brindar una mejor experiencia. Yo entiendo que es uno de tus objetivos. En tu planeamiento de marketing debe estar escrito ahí, recuperar o potenciar esa identidad del hincha de Boys en el Callao. Sí, ese es el objetivo principal. Hemos venido en este año cuatro meses que tenemos como gestión de la mano de Adrián Alcocer, trabajando básicamente en la experiencia de la pertenencia e identidad del hincha de Boys. Y hemos logrado varias cosas. Tenemos una experiencia que es la experiencia de primer campeón en la tienda del Mall Plaza, donde tenemos nuestra tienda oficial. Esa experiencia, el encuentro de los hinchas de Sport Boys, va a cerrarse en algunas semanas y vamos a abrir una nueva experiencia que está relacionada con nuestra sexta estrella, con el título de 1984. Y así vamos a empezar a trabajar varias acciones que refuercen la identidad que tiene el hincha de Sport Boys. Había escuchado algo del equipo del 84. ¿Se puede adelantar algo más o están todavía en la campaña de intriga? Sí, bueno, ya no están intriga. La gente detecta rápidamente la iconografía, la línea gráfica y las acciones que hacemos nosotros como institución. Queremos rendirle un homenaje en vida a las personas que hicieron historia en nuestra institución. Y nada, en las próximas semanas vamos a tener mayor información de lo que va a ser el lanzamiento de la camiseta de aniversario, que también tiene relación con lo que te menciono del campeonato del 84. Dos últimas, invitar a la gente a la próxima semana porque comienzan la clausura jugando como locales, además acá. Sí, justo vamos a empezar a partir del lunes con una campaña de volvemos al grau para la clausura. El abono también se lanza para la clausura el día lunes. Y nada, varios productos digitales.